ya que como les dije ayer por una actividad institucional no puede desarrollar la actividad para los 300 entonces les dije que iba a desarrollar la actividad el día de hoy y que estuviesen atentos a la subida del video para que se preparen para el último certamen que el último certamen llegaría hasta lo que vamos a ver el día de hoy que tiene que ver con el mantenimiento productivo total o más conocido como el TPM en muchas empresas del área automotriz del área minera y también del área metalmecánica de producción han implementado el TPM además nace en una empresa automotriz el TPM nace muy asociado a lo que es Toyota Toyota empieza a implementar esto en su planta a finales de los 60 en los 70 en los 70 se hace masivo prácticamente por todo Japón y en los 80 ya se masifica a nivel mundial el mantenimiento productivo total y tal como indica acá la idea del día de hoy es conocer no solo la historia de esta filosofía que es una filosofía oriental por lo mismo habla mucho de lo que es la disciplina pero también ayuda mucho porque se trata de implementar mucha gestión visual que cada actividad tenga algún registro visual que para el trabajador sea fácil entender que le están pidiendo si le están pidiendo que vaya a impresionar un motor que solamente al llegar al motor él pueda estar mirando y entender lo que tiene que hacer o si le pasan una hoja en donde él tiene que hacer una actividad no sea una hoja solamente con instrucciones sino que también con figuras que le ayuden a entender rápidamente lo que la organización le está pidiendo entonces por lo mismo vamos a ver cómo se aplica en la industria actual yo con estudiante de ingeniería he guiado unos cuatro trabajos de título que fueron altamente exitoso y aplicado porque igual muchos muchos trabajos de título quedan en el papel solamente o sea se desarrollan en el trabajo de título en la carrera de ingeniería y queda en el papel y queda guardado y finalmente nunca se aplica porque la empresa no decidió aplicarlo en cambio hay algunos que se aplican y a partir de eso se ve que la aplicación de una metodología como esta tiene un gran impacto en la organización entonces vamos a comenzar primero a ver un poquito de la historia propiamente tal que va a ser solamente esta diapositiva después vamos a empezar a entender cómo se ha ido aplicando Seiki Nakajima él fue el creador del TPM él entendía que una producción o el mantenimiento el mantener una producción a un proceso productivo se basaba totalmente en el talento de las personas pero esas personas también tenían un talento que era descubrir el talento de los demás entonces apuntaba que los jefes tenían un talento para detectar y descubrir el talento que tenía cada uno de sus trabajadores y qué hacían con eso que los ponían en puestos en en algunos cargos en algunos puestos de trabajo donde realmente ese trabajador era Napol porque muchas veces el trabajar lo dejaban porque ese día llegó primero fue contratado lo primero y quedaba a cargo de un proceso o una máquina en cambio a lo mejor tenía muchas habilidades para otra para otro cargo para hacerse cargo o de otro equipo para ser supervisor entonces él él indicaba que había que buscar eso había que buscar cuáles eran tus mejores competencias tal como indiqué esta filosofía nace en Japón recuerde que nace como una filosofía en primer lugar hoy en día es una política de mantenimiento por ejemplo Comaxu Comaxu una empresa nipona japonesa en toda su faena ellos implementan el TPM aparte esa no del 100% del TPM porque en algunas faenas se hace más complejo pero se implementan muchas herramientas que vienen asociadas al TPM Kaizen la 5S que son herramientas propias del TPM que sin ellas no se podría implementar el TPM una empresa que quisiera implementar el TPM demora de 3 a 5 años su implementación es una implementación bastante larga con gasto pero que a través del tiempo le va a traer muchos beneficios está comprobado los beneficios que trae a la empresa porque empiezan a haber menos defectos en la producción por ende menos productos rechazados hay menos cantidad de fallas por ende los equipos están disponibles mayor porcentaje de tiempo los equipos empiezan a ser altamente eficientes y si el equipo generaba 200 litros por hora después en un par de años estaba generando 150 pero cuando se implementa el TPM vuelve a mantenerse en el estándar ya de desempeño que nosotros lo compramos lo diseñamos gracias al TPM su primer desarrollo fue en 1969 por la empresa japonesa Nipodepso del grupo Toyota ahí se implementó como les dije una empresa el área automotriz implementa mucho en su en su quehacer el TPM se extiende por Japón en la década de los 70 y al resto del mundo en la década del 80 el instituto japonés para el mantenimiento de planta tiene los derechos reservados del TPM o sea muchachos el TPM es una marca registrada entonces si una empresa quiere implementar el TPM en su planta tiene que ponerse en contacto con este instituto para que este instituto venga le diga cómo se tiene que implementar el instituto obviamente le da una guía le da una guía de la implementación y también los va asesorando constantemente obviamente la empresa tiene que pagar por esto y así cuando esta empresa termina su proceso este instituto le dice mire usted logró de este punto a este punto le va haciendo todo un cálculo asociado también a los beneficios y este instituto a nivel mundial a nivel mundial entrega unas medallas una medalla de oro de plata y bronce que finalmente los trabajadores de esa empresa se sienten prácticamente honrados por tener esta medalla pero la empresa también sabe que no solamente se ganó una medalla sino que también hay aumentado su disponibilidad han bajado la tasa de accidente por ende los beneficios han sido muy altos tal como le había indicado que la implementación dura de tres a cinco años dice la implementación del TPM es un camino difícil por el gran esfuerzo humano que requiere alcanzar esta meta esto muchachos no nace porque se piense que hay que implementar el TPM y queda ahí hay hay todo una estrategia de comunicación del TPM de que los trabajadores entiendan la importancia del TPM que entiendan que la implementación del TPM no solamente le va a traer beneficio a la empresa sino que también a ellos debido a la gran cantidad de trabajos que se hacen en pos del cuidado de los trabajadores por ende van a haber menos accidentes que va directamente relacionado con los trabajadores hay temáticas de capacitación de los trabajadores entonces aquí ganan todos cuando usted googlee por ejemplo el TPM siempre va a aparecer este tema el templo del TPM con sus pilares con sus pilares donde indicamos esperando un segundo entonces el movimiento total nace como esta filosofía que he hablado anteriormente pero a través de los años se va implementando como una metodología que ayuda a la mejora continua y que esta metodología ayuda a aumentar la disponibilidad de nuestro equipo ayuda a aumentar y asegurar la confiabilidad operacional de nuestro equipo y todo esto mediante la aplicación de conceptos de prevención no solamente de prevención de riesgo de prevenir las fallas también apunta eso de de prevenir los desperfectos se habla del cero defecto de cero defecto o sea ya no voy a tener un un producto que va a salir al mercado y los los clientes me lo van a rechazar ya no va a ocurrir esto debido a que nos vamos a encargar de poner muchos controles de calidad dentro de nuestro proceso controles de calidad donde van a estar dando que el producto que nosotros vamos a sacar al mercado ya sea un producto de calidad y si este es su proceso productivo imagínese que ese va a ser su proceso productivo son varias equipos que que cuenta su proceso para hacer un producto usted sabe que acá ingresa la materia prima cada máquina hace el trabajo que le corresponde y finalmente obtiene un producto la empresa debería poner entonces un control de calidad control de calidad en este punto para que el producto no llegue defectuoso al cliente pero si nos preocupamos solamente de hacer el control de calidad acá podríamos encontrar un producto que está en malas condiciones y tendríamos que reprocesarlo tendría que llegar hasta acá para volver a hacer todo el proceso ya que se dio con una falla entonces que también se ha ido implementando poner controles de calidad también aguas arriba en todo el proceso y así vamos verificando que la materia prima que ingresó acá en donde este equipo uno hizo un tratamiento el equipo dos hizo un tratamiento ahí hacerle el primer control luego sigue avanzando más allá otro control ese control muchas veces muchachos es solamente una inspección visual así de sencillo en otras veces se toma un elemento se hace algún ensayo destructivo para ver si todo ese ese lote está en condiciones por ejemplo un guerdahuasa que trabaja con acero ellos cuando hacen una colada trabajan mucho con chatarra y obviamente la materia prima desde el hierro con unos grandes hornos de inducción sale la colada y y en la misma colada cuando está fundido hacen prueba para ver los porcentajes que requiere el acero con el que se va a trabajar una un un trabajo ahí de control de calidad posteriormente cuando salen las primeras vigas se hacen algunos cortes a las vigas para tener probetas y esas probetas se le hacen ensayos mecánicos destructivos como el ensayo de tracción si el ensayo de tracción no cumple los requerimientos de la la resistencia a la afluencia la resistencia a la ruptura toda esa colada se tiene que reprocesar de nuevo porque ahí estamos hablando de que ellos no pueden pensar en sacar una barra de acero de mala calidad porque después puede ocurrir no sé por la caída de un edificio y el estudio puede indicar que la calidad del acero con que se fabricó fue el el que provocó finalmente todo este este accidente esta catástrofe y ahí empieza la investigación y se llega finalmente a que la empresa ya XX fue la culpable por no entregar un producto de calidad entonces ellos por norma tienen que estar haciendo estos controles de calidad constantemente y si uno de los elementos no cumple todo el proceso prácticamente toda la colada en este caso se vuelve a reprocesar ahí es con los ceros de efecto esperamos que nuestro producto salga totalmente conforme también habla del cero accidente vamos a propiciar de que nuestros trabajadores estén capacitados porque si están capacitados no va a haber accidente si están con cursos constantes de prevención de accidentes van a entender lo que es un riesgo el cuidado cómo observar de que no existe algún riesgo ya en nuestro quehacer y finalmente nos habla de la participación total de todas las personas entonces el TPM este este templo que vemos acá el TPM este templo que vemos acá tiene una base que a esta base se le llama la 5S la 5S es lo fundamental para poder implementar un un sistema de TPM la 5S habla de que la empresa va a tener un orden y una limpieza en cada puesto de trabajo porque si tengo un orden y una limpieza en cada puesto de trabajo voy a evitar voy a mitigar el riesgo y a partir de esto que la 5S en una empresa debería estar implementada entre cuatro a seis meses y les voy a explicar cada una de la S porque cada una de la S nos entrega información valiosa y y ojo que las 5S las 5S estas palabras que van a ser palabras en japonés cada uno de ellos nos da la base para poder implementar cada uno de estos pilares el TPM comienza siempre con la seguridad y el entorno de de trabajar en un espacio seguro y aquí todos las personas participan con idea para mejorar la temática de seguridad los riesgos que pueden verse afectados también habla de la polivalencia y el desarrollo de habilidades la polivalencia está enfocado en que no porque yo voy a ser operador no voy a poder saber alguna actividad de lubricación no porque yo sea mecánico no voy a poder saber algunas tareas eléctricas la polivalencia significa que a mí me pueden poner en varios puestos y yo voy a hacer el trabajo bien desarrollado en cualquier puesto habla de que si yo estoy acá operando esta máquina X y me llevan a la máquina Y yo también la voy a poder operar bien esa es una polivalencia asociada pero eso no se logra solo se logra mediante un desarrollo de habilidades de competencias de conocimiento entonces este pilar apunta a los trabajadores cómo se se desarrolla este proceso de capacitación mantenimiento de áreas de soporte en esta mantenimiento de áreas de soporte apunta a que no sólo el área de mantenimiento valga la redundancia se tiene que hacer cargo del mantenimiento sino que también tiene que estar lo encargado de operaciones de prevención de riesgo de la parte logística de la parte de bodega todo lo que hemos hablado en donde nos dicen oye mantenimiento no trabaja como isla porque mantenimiento en algún momento va a necesitar una herramienta y si esa herramienta no está en bodega ¿qué pasó con la gestión de esa bodega? entonces el TPM apunta a que todos tienen que estar trabajando en este que hacer prevención del mantenimiento cuando se habla de prevención del mantenimiento no apunta que tenemos que tratar de no hacer el mantenimiento de prevenir el mantenimiento habla de de generar actividades que ayuden que ayuden a mejorar los tiempos de mantenimiento que ayuden a que el mantenimiento sea más óptimo a a a generar ideas y de aquí viene toda la innovación ¿ya? la innovación mediante también procesos de mejora continua que la empresa eh invita a sus trabajadores ¿ya? a dar ideas para mejorar todos los procesos de mantenimiento y previniendo ¿ya? los tiempos largos ¿ya? de mantenimiento de reparación entonces estas empresas desarrollan mucha participación de los trabajadores ¿no? el día de hoy en este semestre tengo un estudiante que se ganó un premio ¿ya? se ganó en un concurso se ganó un concurso disculpe ¿ya? para implementar el TPM nivel 1 ¿ya? en Fini ¿ya? ahí él él está desarrollando su actividad él él estudia ingeniería mantenimiento en el residencial ¿no? a ver si en algún momento cuando le toque presentar los voy a invitar para que ustedes puedan asistir y vean ahí cómo es la implementación del TPM en una empresa ¿no? que probablemente muchos de ustedes los van a ver ¿no? el otro día les subí le envié una información de unas prácticas en en una empresa de de buses ¿no? ellos también están tratando de empezar a implementar todo esto ¿no? el otro es el mantenimiento de calidad ¿no? esto apunta que si nosotros vamos a desarrollar una actividad de mantenimiento de reparación tiene que quedar bien y tiene que quedar bien a la primera ¿no? no puede ser que desarrollemos la actividad de reparación el equipo salga ¿no? y en dos kilómetros quede botado ¿no? porque el mantenimiento que nosotros desarrollamos fue de mala calidad ¿no? más empresas que han tenido este problema fueron generando indicadores ¿no? hay indicadores de calidad del mantenimiento ¿no? por ejemplo indicadores que dicen después del mantenimiento que se desarrolló este equipo ¿no? ¿cuántas veces el equipo tuvo que volver antes de las 50 horas? ¿no? porque ocurría mucho que algo pasaba en el equipo que fallaba de inmediato y volvía nuevamente al taller y volvía a estar detenido se me vendría obviamente dinero ¿ya? por por esta misma situación porque voy a tener que volver a cambiar un repuesto que quedó mal instalado se reventó ¿no? o cayó porque el montaje fue ineficiente otro pila habla del mantenimiento planificado ¿ya? el TPM el TPM te va a empujar a que todo tiene que ser planificado hasta las actividades correctivas ¿ya? si yo necesito generar una mantención preventiva a un equipo yo no lo voy a no me voy a planificar el día de hoy y hoy día mismo voy a hacer esta actividad no a mí me van a tener y ustedes van a tener que estar planificando actividades de mantenimiento y eso tenganlo claro que con su pasar en la industria a medida que vaya pasando algunos años a usted le van a dar otros cargos en donde usted no le va a poder decir a su gente que usted va a tener a cargo o a su jefe que esta actividad la tenemos que hacer hoy día y hoy día la está planificando porque si la planifica hoy día téngalo por seguro que no va a tener la herramienta no va a tener probablemente los repuestos sobre todo en bodega entonces esto se planifica siempre mes a mes muchachos ustedes van a estar planificando hoy día muy buena fecha hoy día muy buena fecha el 10 10 ustedes saben que van a estar planificando los 10 los días 10 hasta el día 15 de cada mes ustedes van a estar planificando el mes de enero ustedes van a estar planificando qué hay que hacer en el mes de enero cuáles son las actividades del mes de enero todo se planifica y también tenemos que planificar los incendios por ejemplo ocurrió una falla yo no puedo llegar ahí y decir a ver qué qué hago acá no esto como como grupo como equipo y cuando implementamos el TPM también nos pusimos en caso de que hubiese ocurrido una falla cómo intervenimos esa falla entonces entonces cuando ocurre una falla el operador nos va a dar ciertos datos de la falla una investigación rápida de menos de 5 minutos y nosotros con nuestra experiencia ya vamos a saber lo que ocurrió entonces ya sabemos que tenemos que ocupar esta orden de trabajo esta es la orden de trabajo que me lleva a poder darle solución a esa falla ese es el mantenimiento planificado todo está planificado todo tiene procedimiento me indica quién tiene que ir a hacer esta actividad un mecánico un eléctrico un el operador un lubricador quién va a ir a hacer esta actividad cuánto cuánta herramienta cuánto repuesto necesita cuál cuántas horas necesita para desarrollar esta actividad necesita una empresa externa de de andamio de alza hombre etcétera todo esto nosotros tenemos que planificar a eso apunta el mantenimiento planificado el penúltimo es el mantenimiento autónomo y el mantenimiento autónomo se basa en en que el mismo operador el mismo operador del equipo nos entregue nos entregue qué le está pasando al equipo que nos diga qué falla podría tener el equipo también que el mismo operador se haga cargo de algunas actividades del equipo como alguna limpieza algún cambio algún ajuste algún cambio menor obviamente sobre todo el mantenimiento autónomo apunta mucho actividades de lubricación en donde el operador es el encargado de desarrollar más de alguna actividad de lubricación de su propio equipo por último que observe el estanque de grasa y nos diga que está faltando grasa a los a los mantenedores se trabaja con las tarjetitas rojas que se las voy a explicar al final de esta PPT les tengo ahí alguna fotografía de esas tarjetitas rojas que van a observar mejoras enfocadas mejoras enfocadas las mejoras enfocadas apuntan donde están nuestros puntos débiles analizar esos puntos débiles dentro de la operación dentro de la planta y hacer procesos de mejora procesos de mejora que en donde todo el equipo va a trabajar en esto no solamente insisto no solamente los mantenedores sino que todo el equipo de mantenimiento de operación de prevención de riesgo de la gente de bodega ¿por qué? porque recuerde hablamos de mantenimientos de áreas de soporte los pasos para la implementación siempre se comienza con la creación de un comité que va a ser el que va a publicitar y va a promocionar el TPP eso dura un mes dos meses donde hay muchas horas de trabajo asociado a cursos a reuniones en donde van a explicar cómo se va a implementar cuáles son los pasos que van a tener que seguir y también van a estar exponiendo ejemplos de éxito del TPP vamos a capacitar al personal como indiqué sobre todo los personales de línea los de operación vamos a medir el OEE que es un indicador de efectividad global de equipo el OEE es un indicador que se calcula mediante la disponibilidad que es el tiempo que el equipo estuvo operando o disponible para la operación más que operando directamente su equipo estuvo disponible para ser operado la eficiencia la eficiencia apunta a a este rendimiento que usted le dio al equipo y el equipo rendió lo que tenía que rendir porque estaba por diseño por ejemplo su máquina tenía que generar dos mil platos vamos a poner platos platos por hora por ende en en un turno en un turno de ocho horas en un turno de ocho horas o sea en un día cuántos platos tuvo que haber desarrollado tuvo que haber desarrollado 16 mil platos platos ese día pero eso es lo ideal idealmente pudimos haber desarrollado 16 mil pero la realidad nos va a decir que no fueron esos 16 mil sino que fueron 15 mil 248 platos ¿no fue qué pasó con los otros platos? mire los otros platos la máquina en un momento como que partió y partió más lento a cierta hora del día como que la temperatura del equipo empezó a aumentar por ende decidimos detenerla para que bajara su temperatura ahí dejó de hacer un par de platos pero esto es la realidad entonces la eficiencia la eficiencia va a hacer va a hacer la multiplicación de lo real o sea de 15 mil 15 mil 248 dividido por 16 mil entonces yo tengo 15 mil 248 dividido por 16 mil me da que la eficiencia de tu equipo es un 95 3 por ciento esa es la eficiencia que tiene tu equipo ese día porque esto va variando todos los días diferentes yo voy haciendo el cálculo de lo es diariamente eso es lo que yo logré el día de hoy el día de hoy fueron 15 mil 248 platos y eso era lo real y lo ideal hubiese sido que habríamos alcanzado los 16 mil ahora como último indicador en la tasa de calidad y esto apunta de esos 15 mil 248 platos platos que sacamos al mercado que se vendieron cierto cliente nos dice oye los platos que nos dijiste están perfectos le encantó a nuestra clientela están todos felices se vendieron súper bien excelente otro cliente nos dice lo mismo lo mismo lo mismo hasta que uno nos dice oye tus platos fueron horribles venían con picadura y ahí nos acordamos que en el proceso cuando estábamos desarrollando estos platos cuando la máquina tuvo esta sobre alza de temperatura nos dimos cuenta que habían salido unos platos mal pero nadie lo detectó todos se quedaron callados que salgan y aquí este cliente es un cliente insatisfecho que va a cobrar si sabe que esto me devuelve el dinero y además nos va a poner mal con otros clientes además él va a buscar otro proveedor y le vamos a tener que devolver el dinero porque él había comprado 1200 platos porque hay platos esos 1200 platos lo rechazó y nosotros no vamos a ser tan sinvergüenza para volver a vender esos mismos al otro sino que los vamos a tener que reprocesar entonces ¿cómo calculo la tasa de calidad? su nombre lo dice tasa de calidad yo busco cuáles son mis productos que estuvieron con una buena calidad entonces la tasa de calidad va a ser lo real o los productos conformes y los productos conformes fueron los 15.248 platos menos menos esos 1200 porque esos 1200 me los rechazaron no son productos conformes esos 1200 no son productos no conformes entonces arriba está lo real si yo hago esta resta menos 1200 14.048 14.048 platos lo real que esto se vendió ya lo otro no lo pude vender por más que lo vendí en primera instancia después me lo rechazaron y por lo mismo abajo va lo que era ideal lo ideal era que nosotros hubiésemos vendido eso 15.248 platos sin problema 15.248 platos sin problema entonces sería 14.048 0.48 dividido 15.248 la tasa de calidad tendría un 92 coma 13 por ciento entonces yo voy a tener disponibilidad por ejemplo ese día la disponibilidad de nuestro proceso ya fue increíble fue increíble no falló nunca no tuvo ningún desperfecto significa significa que voy a tener una disponibilidad del 100% ojo ese día quizás el próximo martes mi equipo falle y tenga mi equipo detenido de las 8 horas 7 horas estuvo detenido puede darse totalmente la eficiencia se me olvidó pero habíamos notado un número lo habíamos notado delante creo que era 93% 93% y nuestra tasa de calidad que es un 92 coma 13 por ciento usted multiplica todos ellos usted multiplica todos ellos y tiene el OEE que el OEE es un indicador que me habla de la productividad que tan productivo soy ¿no? como todo lo que estoy haciendo no se pierde ¿no? no se pierde en detenciones ¿no? entonces habría que hacer esta multiplicación de minuetes me da 85 68% ese es el indicador de eficiencia global de mi equipo ¿no? después vamos a ver cuáles son los valores aceptables ¿no? de aquellos procesos ¿no? en 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 una empresa ¿ya? internacional que está ubicada también en Chile en algún momento esta empresa a nivel internacional dijeron que había que aumentar el OEE de todas las plantas y las plantas que no mantenían un OEE del 60% ¿no? se cerraban ¿no? y la planta en Chile lograron casi un 68% de OEE así que se mantuvo ahí pero alguna otra faena otras plantas a nivel mundial se cerraron ¿no? segundo tercer paso determinar los puntos de cada máquina donde van a ser lubricados inspeccionados ajustados por el operador porque tenemos que empezar a implementar el mantenimiento autónomo ¿no? recuerde eso que es una de la de la etapa importante ¿no? luego determinar las brechas de competencia aquí apuntamos ahora a los trabajadores las brechas de competencia de conocimiento de habilidades de los trabajadores y puntualizar las capacitaciones necesarias que permitan habilitar al trabajador y mantenerlos en un constante entrenamiento en el tiempo elaborar documentación estadística de paradas de la máquina necesito tener indicadores de nuestro equipo ¿no? de disponibilidad de tasa de falla de tasa de calidad todo lo que hemos visto en indicadores porque así nosotros podemos mejorar ya nuestra gestión tenemos que realizar actividades de reconocimiento de la máquina por parte del operador constantemente el operador nos va a tener que indicar cómo es el comportamiento ya de nuestro equipo pero operando en buenas condiciones y que reconozca cuando la máquina no está operando en buenas condiciones ahí de inmediato él tiene que dar la alerta se define en la etapa del ciclo de la máquina para saber en qué momento yo ya tendría que decir mira esta máquina por más que la estemos reparando constantemente ya llegó a su etapa de desgaste y vale la pena que hacer un overhaul o cambiarla ¿no? se lleva esa información estadística para decir mira esta máquina hay que votar se cambia totalmente implementar una gestión de repuesto con el fin de mantener un stock de repuestos claves que eviten largos tiempos de reparación si nosotros tenemos un buen stock en bodega ahí está la gestión de repuestos si nosotros mantenemos el conocimiento de cuántos repuestos tengo en bodega voy a tener un éxito en todo lo que es mi gestión de mantenimiento porque claramente porque claramente voy a no voy a perder tiempo en estar esperando que vayan a buscar un repuesto al centro de la ciudad y si tienen que buscar ese repuesto al centro de la ciudad voy a tener que tener detenido mi equipo por todo ese tiempo que fueron a buscar el repuesto entonces es muy importante la gestión de repuesto es vital es vital para cualquier proceso para cualquier filosofía para cualquier metodología de mantenimiento para cualquier tipo de mantenimiento es muy muy vital determinar las fallas funcionales que producen los defectos de calidad de los productos y especificar las partes de la máquina que producen estos errores como apuntamos tanto a la calidad tengo que saber dónde podría verse con problemas esta este equipo su calidad si es donde están las tijeras que corta esta tela si era si era la que generaba esta masa para esta masa acuosa o que era una pasta de dientes y por ende cuando la carga al a este sachet de pasta de dientes siempre queda con pasta por alrededor si es que estos paquetes de fideos quedan mal sellados buscar dependiendo cada proceso si la soldadura de de del chasis ya tuvo algún problema de la carrocería ir buscando ya eh dónde podrían estar estos defectos ya finalmente la base de implementación es mantener un programa de cinco S que funcione y que sirva como base de todas las actividades futuras del TPM es lo más vital las cinco S es importante y el que nos vamos a eh dar un tiempo con ejemplos también para que se entienda el TPM es el mantenimiento productivo que implica una total participación cada uno de los empleados participan ¿cuáles son las metas del TPM probablemente antes de esto probablemente ustedes han visto muchas eh escenas eh videos en donde eh por ejemplo hay en en planta japonesa ¿ya? se se desarrolla como el día una vez al día el día de limpieza ¿ya? en donde usted va a ver al gerente general desarrollando actividades de limpieza barriendo sacudiendo trapeando ¿ya? en donde dudo que en alguna otra parte del mundo un gerente vaya a hacer eso ¿ya? y es porque hay un compromiso ¿ya? en en todos los empleados en participar en toda la actividad y eso mantiene obviamente ese va a ser por un día y probablemente por un un par de horas después el gerente obviamente viene o por una hora el gerente obviamente tiene otras actividades ¿ya? pero demuestra y llega si los trabajadores llegan a las 5 él va a llegar a 3 y media y va a estar esperando a sus trabajadores ¿ya? obviamente son otras filosofías son otras culturas ¿ya? las metas del TPM habla de cero tiempo de parada de planta no planeado o sea no voy a tener detenciones ¿ya? esa es mi meta no tener detenciones ¿no? o si las voy a tener sea muy baja ¿ya? voy a tener cero productos defectuosos causados por el equipo ¿ya? eh voy a tener que preocuparme de que mi equipo no me generen una mala calidad al producto ¿ya? y por ende hay que estar buscando ¿dónde podrían darse esos desperfectos? cero pérdida de velocidad del equipo si mi equipo tiene que generar doscientas dos mil platos por hora tengo que mantener esos dos mil platos por hora los elementos tienen tengo el TPM de mantenimiento autónomo ¿ya? la participación del operador a través de actividades de grupo ¿ya? tal como hemos dicho el mantenimiento autónomo apunta directamente a la participación del operador en las actividades de mantenimiento tenemos el mantenimiento preventivo y predictivo un sistema total de mantenimiento preventivo para toda la vida del equipo y aquí apunta que la empresa tiene que tener instrumentos para medir ¿ya? la condición del equipo si es que el equipo tiene una alta vibración etcétera y el TPMP que es la administración y mejoramiento del equipo mediante estas mejoras continuas la idea es maximizar la efectividad del equipo uno de los grandes uno de los grandes puntos que se hace cargo el TPM es el mantenimiento autónomo el mantenimiento autónomo es propio del quehacer del operador pero tiene cierta etapa ¿ya? la primera de ellas es la limpieza e inspección se eliminan las suciedades algún escape de algún fluido la identificación de defecto o pérdida en los procesos productivos la identificación de los defectos donde mi máquina que yo soy el operador donde mi máquina podría generar algún defecto al producto que yo estoy sacando de acá ¿no? ¿eh? ¿cómo puede ser este elemento que pinta el plato en qué parte de esta máquina que baja un un elemento que que hace el estampado del plato ¿ya? ¿dónde podría haber un un desperfecto que me genere un defecto en el producto entonces estamos ahí constantemente revisando ese elemento que me podría llevar ese defecto la etapa dos tareas correctivas de eliminación del deterioro evitar que vuelva la suciedad de los activos si nosotros limpiamos no podemos permitir que se esté ensuciando todos los días ¿ya? el limpiar no es solamente sacar el polvo es buscar las fuentes de contaminación y obviamente darle respuesta a esa fuente de contaminación para que no vuelva a ocurrir despejar el acceso de los sitios de infección con el fin de mejorar la limpieza y control reduciendo el tiempo de limpieza ¿ya? si yo tengo que hacer constantemente una infección a mi equipo ¿ya? yo no lo voy a tener con cinco tapas sobre él vamos a tratar de dejar una tapa y la dejo por un tema de seguridad pero idealmente si se puede sacar esa tapa y trabajar sin la tapa sería mucho mejor la tapa tres la elaboración de estándares diseñar y aplicar estándares para mantener la limpieza lubricación y un tema importante es el apriete ¿ya? como nosotros desarrollamos actividades de apriete de pernos ¿ya? que 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 estemos cautelando sistemáticamente el torque de estos pernos ¿ya? y esto usted tiene claro que va a ser para cualquier empresa no solamente la empresa que usted o yo me estaba imaginando que era un proceso que estaba desarrollando un plato ¿ya? si usted está a cargo de una flota de buses obviamente tiene que diseñar y aplicar estándares para la limpieza la lubricación de su flota de camiones de buses ¿ya? y el apriete constante con la inspección del apriete constante de de los pernos ¿ya? y obviamente con mayor preocupación de los pernos de la rueda cuatro inspección general capacitación a los operarios y mantenedores para la inspección con uso de manuales de los mismos equipos eliminando avería sencilla esta avería sencilla es el operador el encargado de poder desarrollar estas estas reparaciones sencillas sencillas ¿ya? ya cuando son más complejas ahí tiene que avisar tiene que dar el aviso para que vengan los mantenedores recuerde que todo esto la idea que lo haga el operador que el operador desarrolle todas estas tareas la inspección autónoma implantación de procedimientos de control autónomo seis estandarización diseñar estándares de registro de datos controles de herramientas activos instrumentos patrones de calidad por ejemplo cuando se habla de los controles de herramientas nosotros tenemos que hacer un torque constante de los pernos nuestro torquímetro se va a descalibrar en algún momento entonces las empresas normalmente lo que van haciendo a cada uno de las herramientas que son de mucha precisión hacen por ejemplo una una tablita desarrollan una tablita vamos a decir que esa va a ser la tablita esta tablita está a la vista de de todo en donde acá van a poner van a poner ahora sí van a poner ciertos colores ciertos colores por ejemplo un color rojo van a poner un color azul van a poner un color naranjo van a poner un color verde y aquí al lado van a dar fecha van a decir primer trimestre dos mil veintiuno segundo trimestre dos mil veintiuno tercer trimestre dos mil veintiuno ¿ya? debía haber partido acá porque todavía no terminamos de trimestralmente cuarto trimestre dos mil veintiuno entonces ¿qué significa eso? que cuando a usted le pasen su llave su torquímetro o algún instrumento un voltímetro o algún instrumento de precisión un goniómetro ¿ya? un robocímetro que usted tiene que hacer actividades de mucha precisión usted va a verificar si su equipo ¿ya? tiene una cintita tiene una cinta o una pegatina ¿ya? y si esa pegatina o esa cintita es roja ¿ya? usted se va a dar cuenta que está trabajando con un instrumento que no está calibrado por ende usted tiene y la empresa la empuja que tenga todo el derecho de pedir al pañolero que le entregue ¿ya? una herramienta con una cinta naranja idealmente una cintita verde ¿ya? entonces eso significa que también para el pañolero cuando se va a ir dando cuenta de esto va a decir está calibrada hay que mandar a calibrada y juntan varias herramientas y envían a calibrar alguna empresa específica que desarrolle la actividad obviamente de calibración y por lo mismo esa empresa que hace esas actividades tiene patrones de calidad para entregarte una un equipo ¿ya? o un instrumento calibrado y te da un sello ahí y obviamente tiene su costo pero imagínese que usted tenga descalibrada una máquina de torque el daño que le podría estar haciendo a los pernos ¿ya? sería pero fatal y no solamente a una a una llave de torque manual sino que también tenemos llaves de torque hidráulica ¿ya? la Hightor ahí no 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 podría no estar calibrada ¿ya? el control automático la aplicación de política estableciendo establecida por la dirección de la empresa empleo de herramientas con gestión visual lo que le hablaba anteriormente gráficos de OEE gráficos de calidad tableros de CAICEN ahí vamos a ver algunos ejemplos de aquí esto esto es un es un panel tal como hablábamos acá un tablero cuando se implementan estos estos TPM usted va a ver constantemente información hoy en día no solamente se ve en tableros sino que hacen en monitores que hoy en día es más barato monitores que estar pegando esto todos los días porque todos los días cambian todos los días cambia este gráfico todos los días cambia ese gráfico la cómo va la calidad también cambia entonces estar pegando todos los días hoy en día hay monitores se van revitiendo ya muchas muchas láminas muchas slides en dónde salen los gráficos cómo está la disponibilidad hoy en día cómo va la calidad cuántos productos han rechazado ya aquí también se indica quiénes son dentro de la planta los que han generado las mejores ideas ya de mejora continua en la planta se da cuenta temáticas de seguridad cuántos incidentes o accidentes han ocurrido es es bueno llevar esta esta información ahí al detalle muy al detalle y por ejemplo aquí tenemos una tabla de inspección para un equipo electrógeno en dónde nosotros vamos a generar esto para que tanto el operador tanto el operador y en algún caso algún mantenedor pero esto va más ligado al operador en un mantenimiento autónomo revise el equipo antes de dar inicio cuando esté dando inicio cuando esté funcionando y cuando lo apague y esto va a ser una tarea diaria cada vez que él llegue antes del funcionamiento del equipo antes del funcionamiento del equipo tal como aparece acá él va a tener que hacer un chequeo visual de la estructura un control del nivel de aceite un chequeo de un estado de arreglador un chequeo de las correas del ventilador una revisión del estado de la batería y así siempre antes de iniciar que es lo que tiene que estar observando que no presenten daño que el nivel de aceite se encuentre en parámetros como indica la varilla de nivel que no se presenten filtraciones por ende tanto el equipo como el suelo debería estar limpio las correas no deben tener ningún tipo de daño ningún filamento que hay suelto en los bornes en la batería no deben estar sueltos ni menos presentar sulfatación y así diferentes tareas no solamente para cuando el equipo está detenido antes de iniciar sino que también cuando está funcionando partida normal del grupo revisión general del estado del equipo chequeo visual del ventilador revisión del estado de tu escape realizar registro de datos y donde el operador va a ir dejando su correspondiente ok y aquí donde no hay una respuesta el equipo de mantenimiento el equipo de mantenimiento que está en la planta todo el día dando vuelta y viendo como han llenado estas fichas obviamente se va a acercar se va a acercar al operador y le va a preguntar oye por qué no llenaste esta una respuesta puede ser que estaba tan apurado que le di el ok y ahí obviamente se habla con él se habla con él para que llene esto con información de verdad y que sea cuidadoso en llenarlo pero te podría decir ¿sabes qué? sentí un ruido anormal sentí un ruido anormal del ventilador por ende lo dejé acá porque igual giró pero quedé con esa con esa idea de comentarle a usted lo mismo que acá en la revisión del panel de control me podría decir no sé en algún momento cambió pero quedé con esa duda y preferí dejarlo ahí para hablar con usted y por ende el equipo de mantenimiento está constantemente conversando con operaciones y todo esto se lleva a una tabla de mantenimiento planificado constantemente se van a ir verificando algunas cosas algunas van a ser de forma diaria otras cada quinienta horas cada doce meses etcétera obviamente las tareas más complejas las vamos a desarrollar en mayor tiempo pero no sé pues compruebe el nivel de refrigerante compruebe el nivel de aceite lubricante compruebe el indicador de restricción entonces todas estas tareas están asociadas a una letra que son tareas diarias drene y lave el sistema de enfriamiento compruebe los dispositivos de protección inspeccione los motores el montaje del motor estas son tareas C o sea una vez al año porque me dice cada doce meses tengo que hacer esta actividad es indispensable mantener esto vamos a tomar un break de diez minutitos y después volvemos ya a explicar lo que son las 5S y a partir de acá ya es más trabajo yo creo que después de ese break nos quedan unos 20 minutos más y terminaríamos con todas las temáticas que entrarían en este segundo certamen así que voy a comenzar la grabación la 5S es la base del TPM en el año 95 se se presenta el el libro que habla de los pilares en el lugar de trabajo estas 5S corresponden a 5 palabras cuyo orden sería Seiri Seiton Seiso Seiketsu y Chizuke estas 5 palabras cada una de ellas trae un concepto un concepto por ejemplo que de Seiri nos dice que hay que separar lo innecesario por ende habla mucho de lo que es la eliminación de las cosas que no son útiles las cosas que no están están ahí sin ningún valor agregado hay que eliminarlo Seiton Seiton está asocia a situar las cosas en un orden correcto entonces dice que aquí nosotros tenemos que ordenar nuestro espacio de trabajo para que sea más eficiente nuestro trabajo Seiso Seiso apunta a suprimir la suciedad se mejora los niveles de limpieza en los lugares Seiketsu apunta a señalar las anomalías la idea es tratar de generar un estándar para que se vaya repitiendo esto en el futuro y el Shitsuke está más asociado a lo que es la disciplina entonces ahí está Seiri que se habla se despeja Seiso se limpia Seito se organiza Seiketsu se estandariza y Shitsuke se sostiene Muchas veces se le llama a la 5S como el método para limpiar pero es un significado mucho más potente y va más allá Acá tenemos un ejemplo de lo que es una empresa el antes y el después de implementar la 5S Si nosotros no sacáramos estas cajas no nos hubiésemos dado cuenta que este es un pasillo en donde se transita o donde se podría transitar o donde alguna vez se transitó El objetivo de la primera S es la eliminación de los elementos y objetos innecesarios Esto no solo se aplica a la basura también se aplica a cantidades excesivas de repuesto empaque materia prima Muchas veces las máquinas están aquí trabajando y aquí se acumula la materia prima pero yo no uso esta materia prima de forma constante sino que voy utilizando un pallet por ejemplo me sirve durante dos meses pero nos damos cuenta que acá tenemos pallets como para dos años entonces esos pallets deberían estar en otro lugar en una bodega porque aquí también se pueden estropear puede pasar una máquina puede caer una máquina encima rompiendo toda la materia prima entonces no hay que permitir eso se requiere establecer un estándar para los objetos necesarios e innecesarios nosotros vamos a demarcar y vamos a decir mira aquí van a estar los productos que son materia prima aquí se van a dejar las basuras se debe asignar un área determinada para colocar los objetos sobre los que tienen dudas y encargarse prontamente de generar mecanismo para evitar la reaparización la reaparización 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 de objetos innecesarios hay que supervisar estas tareas y mejorar esta primera S apunta por ejemplo de que este sector este sector que nosotros tenemos dudas nosotros estos elementos podemos tener dudas de que si lo usamos constantemente o no entonces en este sector vamos a dejar estos elementos y les vamos a poner fecha vamos a poner ciertas fechas y si dentro de una fecha por ejemplo en tres meses nosotros volvemos a revisar acá y vemos que se mantienen ahí o sea que en tres meses nadie lo utilizó significa que esto que está acá no es necesario que esté cerca de las máquinas donde nosotros trabajamos sino que estas deberían irse a bodega y es más analizar si después que llevamos a bodega esta realmente necesitamos estos elementos que están en esta caja a lo mejor están ahí porque alguien las compró de forma innecesaria se hizo apunta a la limpieza aquí ustedes pueden ver una máquina ya como se trabaja en el día a día y esto una vez aplicada la 5S dice después de haber eliminado los objetos innecesarios se requiere limpiar adecuadamente el área de trabajo el sacar brillo se refiere tanto a la limpieza como a la eliminación de sus causas y la realización de acciones para facilitar la limpieza entonces por ejemplo si aquí nuestro equipo hubiese tenido alguna fuga imposible darnos cuenta de alguna fuga porque está todo sucio no hay no hay opción de ver una fuga de aceite una fuga refrigerante en cambio acá vamos a detectar el operador va a detectar de inmediato cuando hay una fuga este es un ejemplo en la planta de Cachantún en donde se dieron cuenta que tenían una fuga constante de grasa ya se reparó si no se hubiese reparado de forma sistemática una inspección sistemática de esto esto prontamente se llena de grasa porque la grasa se le acumula el polvo y tengo una masa y que y al final los trabajadores se empiezan a acostumbrar al trabajo de esta manera aquí nadie reclamaba todos sabían que se trabajaba de esa forma pero una vez que se cambia obviamente se tiene un mejor este lugar de trabajo los pasos son los siguientes limpiar la suciedad y el polvo eliminar las fuentes de contaminación hacer que la limpieza resulte cada vez más fácil pintar el área de trabajo generar e implementar programas de limpieza y supervisar la situación y mejorarla constantemente esa es la idea de seis la siguiente que es apunta a la puesta en orden si se fija este tablero está marcado donde tiene que ir cada una de las herramientas aquí el mecánico no se va a perder donde tiene que poner cada una de sus herramientas y por lo mismo cuando él requiere una herramienta va a ir y la va a encontrar de forma fácil y sin problema imagínese encontrar un repuesto acá es mucho más difícil aquí que acá porque acá hasta tiene su codificación aquí me dice mira aquí en esta cajita van todos los códigos tanto yo en mi pauta de mantenimiento que tengo que ir a hacer me dice mira tienes que ir a buscar este repuesto en primer lugar para hacer esta tarea no me va a costar nada llegar acá sobre todo en empresas que no se cuentan con pañolero ni bodeguero ahí directamente el mantenedor es el encargado cada instrumento u objeto en su lugar con el fin de evitar búsquedas innecesarias para la implementación se requiere seguir los siguientes pasos decidir dónde se van a guardar las cosas por ejemplo por ejemplo decidir cuánto espacio se necesita implementar controles visuales mediante etiquetas demarcaciones códigos lo que les comentaba anteriormente estas son demarcaciones aquí demarcamos el lugar donde va a ir dejar los objetos en su lugar correcto y supervisar la situación y mejorarla eso es lo que hay que desarrollar si el quetsu que es la estandarización hace referencia al establecimiento de estándares claro para que los otros tres S anteriores no se vayan perdiendo con el tiempo aquí tenemos que implementar mucho trabajo visual con el fin de que los trabajadores puede pasar un mes y después del mes ya se aburren y dejo la máquina donde está no limpio mi máquina entonces por ejemplo van a ver siempre un estándar de trabajo en donde el trabajador tiene que dejar el equipo limpio y eso es por cada turno que va a haber se encarga de dejar la máquina en buenas condiciones los estándares deben ser presentados a todos los trabajadores y deben estos estándares de mostrar cuál es la práctica aceptable deben ser visuales fáciles de entender señalar cualquier anormalidad y siempre con énfasis en la mejora continua y el último el chizuke que es la disciplina el objetivo es garantizar la continuidad de los esfuerzos anteriores por medio de establecer una cultura de disciplina de mejora continua con la finalidad de que las personas realicen correctamente cada actividad como parte del día a día que sea su rutina el hacer las cosas bien después de un año no va a ser necesario que haya un cartelito que indique que el trabajador tiene que dejar la máquina limpia cada vez que termina el turno eso no va a ser necesario porque ya se genera una cultura hay muchas aplicaciones industriales por ejemplo para medir el OE que es una parte indispensable aquí se maneja todo el trabajo de medición del OE por ejemplo aquí llegamos al OE en una empresa en la British American en tabaco en donde me dan dos segundos ahí sí entonces en esta empresa y por equipo se va analizando por ejemplo las tareas planeadas las tareas no planeadas y con esto voy sumando los tiempos que el equipo estuvo detenido acá cuento los minutos de pérdida por alguna temática asociado a la velocidad acá en lo que se perdió en calidad bastante pequeño 0,69 menos mal porque así los productos salen bien al mercado pero hay otras pérdidas entonces lo que les comentaba en esta empresa puede venir un llamado desde la corporación internacional y dice mira todas las plantas que tengan un OE menor al 60% van a ser cerradas por ende las empresas se preocupan de esto porque el OE está indicando que están siendo están teniendo una baja disponibilidad lo que compromete obviamente el proceso una poca eficiencia y una tasa calidad cuando se implementan esto se trabaja con mucha atención visual muchas herramientas de gestión visual en donde no vamos a escribir solamente que el trabajador tiene que usar guantes sino que se van a poner diferentes figuras asociadas a qué tipo de guantes qué tipo de lentes de seguridad si es que tienen que usar un filler tienen la figura si es que van a hacer un uso de una grasera la actividad va a tener una grasera según el método de inspección si es un ojo significa que la inspección va a ser solamente visual si aparece una mano que tienen que a mismo ver ajustar se trabaja con mucha visualización mucho trabajo de ver cada trabajador que tiene a cargo una máquina le van a entregar estas cartillas en donde le van a decir mira si tu máquina está así usted tiene que mantenerla de esta manera y la idea de mantenerla de esta manera es mantener un sector libre de polvo de tabaco porque así vamos a poder visualizar si hay posibles fugas de tabaco qué herramientas tengo que llevar si nosotros diéramos vuelta esta planilla por el otro lado están todas las figuritas de qué herramientas con 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 los dibujitos esta tarea se hace por día tal como les dije había una un estándar que se aplica y para mantener esta se hizo que mantener el equipo limpio obviamente tengo que llevarlo acá tengo que hacer todos los días esta actividad el trabajador que no desarrolla esta actividad obviamente se le indica se le se le pide una reunión se le hace la consulta por qué no está desarrollando esta actividad que es una actividad obligatoria en la empresa aquí están todas las tareas que hay que hacer con ciertas con la frecuencia con lo que hay que hacer con la herramienta que hay que llevar acá las empresas ellos saben que tienen que trabajar con ciertas presiones en los manómetros este es un manómetro sin esa cintita esa cintita que está acá roja y esa cintita verde no lo tenía el equipo la empresa lo implementó ¿para qué? para que visualmente el trabajador vea la aguja y diga el equipo está operando en buenos parámetros porque en caso de que está acá le va a llamar la atención de inmediato al operador esos son sistemas visuales de mucha ayuda mucha ayuda al trabajador el trabajador no va a pensar ojo alerta hay que detener el equipo porque la presión está con las nubes hay guías de solución de problema para que haya un estándar de cómo se soluciona un problema una guía para hacer una investigación esto es como una especie de ACR de análisis causa raíz de que voy respondiendo con el equipo de trabajo para buscar soluciones los controles visuales son sumamente importantes puntos de lubricación los puntos de lubricación se le agregan colores con la finalidad de que la cartilla de lubricación aparezca un color y el operador diga en este punto necesito este tipo de grasa en este punto de otro color necesito este tipo de aceite y necesito adherirle cada dos días esta cantidad de lubricante sale todo en la planilla pero salen con colores y cuando voy al equipo veo los colores y así es más fácil indicadores de nivel máximo y mínimo obviamente tengo que no puedo dejar un tacho sin la opción de que el operador el mantenedor vea cuáles son los niveles máximos y mínimos si no puedo ponerle una mirilla pongo una varilla y la varilla la marco la varilla va a quedar con marcación coincidencia de marcas con tuerca y tornillo es muy usado eso para ver si el apriete es el correcto por ejemplo acá nosotros tenemos una tuerca nosotros la vemos desde arriba va a estar ya apretando una placa ahí está ya está apretando y ahí está la placa entonces lo que vamos a hacer es marcar esta tuerca la marqué con otro la voy a marcar azul pero también voy a marcar la superficie por ejemplo las ruedas de los neumáticos donde están los pernos de los neumáticos se le ponen también unos testigos y son estos testigos de forma de gotita en donde se van dejando ahí me imagino que eso lo han visto en las ruedas de neumáticos de inmediato para que lo recuerden probablemente no han visto son justamente estas que estoy viendo acá que se las dejo de inmediato que de esta manera los los trabajadores cuando vean que estos dos puntos de de estos elementos no están asociados en la misma dirección se movió uno de la de las tuercas entonces constantemente nosotros estamos revisando que esa punta con esa punta estén los dos ahí alineados entonces de esa forma ya nos vamos a dar cuenta de manera fácil ya que los pernos de nuestro neumático de rueda no tienen ningún problema sí acá aquí está estas trabas tipo araña también me van a indicar de inmediato si hay algún movimiento extraño aquí se aprecia bien aquí se aprecia bien ahí ese esa traba tuerca con esa traba tuerca están los dos en el mismo punto están los dos alineados sí entonces la la visualización es muy rápida no no permite errores si se llega a mover un poco sabemos que hay que hacer un apriete porque se soltó uno los pernos ¿no? otro tipo de técnica marcas de frecuencia o secuencias de infección cuál es el primero que tengo que apretar cuál es el segundo ¿no? etcétera indicadores marcados para indicar las condiciones normales lo que les decía de este de este manómetro que se marca ahí la las presiones correctas para que el el operador fácilmente vea cuando las condiciones son anormal marca la dirección de los fluidos creo que la siguiente aquí aquí hay una un control visual que cada cañería me advierte mediante flecha hacia dónde va el fluido con el fin cuando tenga que cerrar una una válvula vaya a cerrar la correcta y no vaya a cerrar esta y después saco la la cañería y tenga vapor por todos lados generando accidentes ¿ya? marca de las válvulas para indicar si están abiertas o cerradas eso ya es de mucha preocupación también por ejemplo nosotros vemos acá un estándar de limpieza en donde en una empresa que se está implementando ¿ya? el TPM cada punto ¿ya? por ejemplo el área que hay que limpiar ¿ya? es el alimentador de preforma ¿ya? hay una fotografía del alimentador de preforma para que no quede duda ¿ya? ¿dónde está la zona que vamos a limpiar? la estructura soporte de jaula elevador ¿ya? ¿qué tipo de contaminación podemos encontrar? ¿ya? polvo en suspensión ¿qué herramientas vamos a llevar? papel paños cepillos ¿ya? material de aseo desinfectante paño húmedo la frecuencia yo esta frecuencia ya va a ver debajo de esta planilla me va a decir que significa la S la S es una frecuencia semanal va a haber una D una frecuencia diaria una M una vez al mes ¿ya? el tiempo que me voy a demorar en hacer cada una de estas actividades el procedimiento remover la suciedad con el cepillo paño luego retirar la basura cubilla con pala ¿ya? cambio esta remover la suciedad con el cepillo paño de papel ¿ya? eh cuando nos aparece off o nos aparece on significa si la máquina tiene que estar detenida o tiene que puede hacerse una tarea en funcionamiento estas tareas de limpieza se hacen con la máquina apagada ¿cuáles son los riesgos? riesgos de golpe atrapamiento porque en esta actividad que se hace cada una vez al mes es más compleja ¿ya? porque hay que ingresar a a una parte más eh de más difícil acceso que en la anterior ¿ya? eh medidas de seguridad si es necesario los EPP específicos ¿ya? eh quién es el responsable todo esto ¿ya? se va manejando constantemente ¿ya? en en una planta ¿ya? que esté en proceso de implementar el TPM ¿ya? siempre una empresa que va a implementar el TPM no puede dejar afuera la estación de bloqueo en donde ahí uno va a ir a buscar elementos para bloquear ¿ya? como candado de bloqueo las típicas fichas que anda cada trabajador las tiene el trabajador su candado ¿ya? eh cuando les comentaba de que el operador sentía un ruido extraño ¿ya? él llena estas fichas rojas ¿ya? esas fichas rojas va va indicando ahí qué es lo que encontró ¿ya? qué qué propone él ¿ya? cómo se puede mejorar esto ¿ya? esto en cada máquina va a haber la posibilidad de pegar estas fichas ¿ya? por parte del operador hacia el mantenedor y acá nuevamente un ejemplo que es muy utilizado ¿ya? insisto esta esta pegatina esas rojas y esas verdes eh los manómetros no vienen con esos ¿ya? la empresa lo adhiere ¿ya? la empresa pega estas pegatinas ¿ya? para que obviamente ¿ya? eh sepan ¿ya? dónde ¿ya? dónde eh cuáles cuáles son las presiones de trabajo eh normales ¿ya? y los controles visuales que les comenté anteriormente ¿no? y ya aquí ya entonces tal como les comenté antes de del break ¿ya? eh el el certamen ¿no? el el segundo certamen de gestión de mantenimiento ¿ya? lo vamos a desarrollar la próxima semana eh ahí voy a ver si va a ser jueves y viernes o a lo mejor voy a dar todo el día viernes para desarrollar el certamen ¿ya? para ambos paralelos ¿ya? eh los el certamen está ligado a contenidos de lo que vimos hoy día el TPM ¿ya? de gestión de inventario del RCM ¿ya? preguntas por ejemplo ¿qué era un modo de fallo? pero con con un ejemplo propio no sé pues les voy a decir hay un ruido excesivo en la máquina tanto ¿eso qué es? un efecto un modo de fallo una falla funcional ¿ya? eso ¿ya? eh eso es lo que voy a voy a eh preguntar lo mismo acá yo aquí yo creo que en esta parte del TPM les voy a poner fotito ¿ya? les voy a poner fotito y les voy a hacer alguna pregunta va a ser de mucha esta parte del TPM van a haber preguntas de mucha de mucha mucha eh visualización por ejemplo les voy a poner una máquina sucia y les voy a decir ya ¿qué es? eh ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? usted implementaría acá ¿ah? o les voy a poner algo ¿qué es? se implementó acá por allá van a ir las preguntas ¿ah? eh ¿qué más? eso sería en sí el segundo certamen eh como 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 está en el aula la nota va a aparecer prácticamente de inmediato yo creo que el viernes en la noche todos ya tendrían su nota por ende como ustedes me tienen que entregar el el trabajo eh le di plazo hasta el domingo trece yo el lunes el el martes quince yo creo que voy a tener todas las notas de ese trabajo ¿ya? entonces ustedes más o menos eh el el veintiuno de diciembre ¿ya? va a tener un excel ¿ya? con las notas finales en donde yo voy a poner la calidad aprobado reprobado ¿ya? y y y con eso ustedes el el jueves veintitrés los que tuvieron nota de reprobación puede en vez de estar eh escribiéndome yo voy a reunirme y les voy a mandar un correíto obviamente siempre informando todo e indicándole que el jueves veintitrés vamos a ver los casos eh que pueden ser eh tratados para un un repechaje un examen de suficiencia etc ¿ya? obviamente si alguien se presenta con un treinta y cinco ¿ya? eh va a tener que tomarlo el próximo semestre pero va a haber ahí eh una condición no se los puedo decir de inmediato pero va a ser una una nota ¿ya? eh sobre un 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 cuarenta y cinco ¿ya? van a poder entrar en este proceso de repechaje eso principalmente todo lo voy informando eso sí así que eh lean lean los mensajes aula que ahí yo entrego toda la información ya muchachos vayan a a trabajar en este informe final que me tienen que entregar el domingo ya recuerden que les di plazo hasta el domingo tengo que creo que ya lo cambié en el aula pero eh voy a percatarme si fue así ¿ya? cualquier cosa también mensaje aula y me van preguntando ¿ya? profe yo tengo una duda ¿yo? del tema de las prácticas si yo quiero hacer la práctica en una minera ¿se podrá ¿verdad? si fue ¿cómo es el proceso así según usted? así como yo lo busco por internet están buscando trabajo exacto yo pongo que soy practicante y que quiero trabajar y ellos te van a pedir documentos si te dan la aprobación te van a pedir documentos y ahí usted le envía un correo a María Muñoz o me manda un correo a mí yo le doy el correo de María Muñoz y ahí le pide la documentación indicando que usted está postulando a esta empresa y ahí usted imagínese si en Calama me dicen tenemos que juntarnos no sé en la plaza de Calama y yo tengo que viajar para allá ¿ya? ¿así será o no? ¿no cacho? no 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 te van a ir te van a decir usted está entregue los papeles y te van a decir ya usted va a hacer la práctica acá tiene que venir a en tal lugar quizá va a depender algunos te van a decir mira usted tiene que llegar acá sea como sea y tú vas a tener que tomar quizá un bus para economizar por esa parte y vas a tener que reunirte en la plaza no sé dónde pero te van a dar una dirección en donde usted va a tener que llegar el día antes a Calama para saber dónde está y todo lo que conlleve la logística la va a tener que hacer con días de anticipación ahí pregunte siempre si la empresa le va a dar el hospedaje normalmente las empresas mineras dan hospedaje ¿ya? sobre todo las grandes mineras así que ahí no habría problema pero una pequeña minera te va a costear quizá un porcentaje en dinero y ahí usted va a tener que buscar el hospedaje más barato va a depender cada empresa pero sería muy irresponsable si te digo algo tendría que saber más menos qué empresa hay